El Ejecutivo convocó a sesiones extraordinarias al Consejo Municipal para tomar las decisiones frente al Plan de Desarrollo que tiene vigencia hasta 2023. Las decisiones más que ambiciosas conservan básicamente las líneas de las anteriores administraciones, contemplando los tiempos de ejecución que básicamente no son superiores a año y medio. Durante este mes de julio se citó a unas sesiones extraordinarias por parte del alcalde para darle debate y estudio inicial al Plan de Desarrollo de su programa de gobierno. Dentro de este Plan de Desarrollo pudimos evidenciar que no se hicieron cambios sustanciales en la estructura de lo que se traía del Plan de Desarrollo anterior, simplemente que se reestructuraron las metas debido a que ya el tiempo que nos queda es mucho menor. En teoría una de las metas que se suprimió fue el PBOT, un documento muy muy importante para el desarrollo de nuestro municipio, pero por temas económicos, técnicos y de tiempo, es complejo comprometer al alcalde a que lo tiene que hacer dentro de este Plan de Desarrollo. Partiendo de las necesidades más evidentes y que requieren de ejecuciones en el mediano plazo, se dio potestada al alcalde en ciertos procedos como el del Puente de la Magdalena, obra que supera los 5.000 millones de pesos de inversión por las connotaciones de infraestructura que tendrá en todo el entorno. Tuvimos la oportunidad de discutir y aprobar el proyecto de acuerdo 006, que tiene que ver con la construcción del Puente de la Magdalena, proyecto muy importante y que gracias a Dios se concertó con toda la comunidad de Las Vegas y con los presidentes de la Junta de Acción Comunal y la comunidad del Volcán. ¿Qué significa esto? Que en el 16 de febrero del año 2009, el grupo de viviendas Las Vegas le adjudicó al municipio unas zonas verdes para hacer un parque, una placa polieportiva y unas zonas verdes. Este lote quedó como bien de uso público. Entonces se le cambió esta destinación. Que pase a bien fiscal es para que el municipio pueda reubicar unas personas que están junto al río, ubicarlos allí y poder construir el Puente de la Magdalena, el cual tiene una inversión aproximadamente de 5.600 millones. ¿Qué se va a construir acá? Se van a construir el puente, una zona peatonal sobre el río Penderisco. Se va a demoler el otro puente, se va a construir una ciclorruta que va desde la avenida Capitán Franco, o sea, Carrera 31, hasta el otro lado del Puente de la Magdalena. Se le va a construir una placa polieportiva a esta urbanización o al barrio Buenos Aires, donde se va a hacer una cancha de microfútbol, cancha de basquetbol, cancha de voleibol y otros juegos. Y junto al río se va a reubicar, o se va a hacer una permuta con un predio para ubicar en esta parte un parque que va a caer como una especie de malecón sobre el río Penderisco. La corporación cierra este periodo de sesiones extraordinarias, pero iniciará el próximo lunes el periodo de sesiones ordinarias del mes de agosto.